Leandro González, concejal de la ciudad de Santa Fe, le doy el arranque. Hola, Lea Negro, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Negro, Charlie? A vos y a todo el equipo, muy buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, Lea. Buen día. Buen día, Lea. Mediodía. Ahí está. Ah, buen mediodía. Buen mediodía, exactamente. Carlos, no te voy a pensar que te levanté recién, Carlos, ¿no? No, no, no. De barrio Roma, concejal, tiene que trabajar, Carlos. Tiene que trabajar, eh. Número uno, número uno. Eh, Lea, contá a la gente que hizo esto de la, primero, la comisión de seguimiento, porque la ley, digo, la ordenanza, están, pero ¿qué hacen con la comisión de seguimiento? ¿Cuáles son los puntos que van teniendo en cuenta? Primero poneme en situación de este tema. Sí, la ordenanza se aprobó hace un poco más de un año y medio, entró en vigencia en marzo del año pasado, que tenía que ver con, de alguna forma, generar reglas claras para todo lo que es un esparcimiento, particularmente la nocturnidad, ocupación de espacio público, horarios, centros culturales, bares, boliches, se habilitó la figura de pubs, hasta 80, 200 personas que nosotros veníamos de una situación de emergencia que impedía, por ejemplo, que en cualquier bar se pueda bailar, que era una cuestión insólita para cualquier lugar del mundo. Bueno, con la normativa eso se resolvió y uno de los puntos tenía que ver con poder analizar en esta comisión de seguimiento, después de un año de sancionada la ordenanza, qué cuestiones pudieran ser, podrían tener alguna característica como para retocarla, ajustarla, modificarla, y en ese sentido, ya hubo una segunda reunión de la comisión de nocturnidad, la primera fue hace un mes, la segunda fue el viernes pasado, donde nos juntamos con la Cámara de Bares, con hoteleros gastronómicos, con eventos y también con el centro comercial, para escuchar cuáles eran sus posturas al respecto del avance de la ordenanza nocturnidad. Y en ese marco, los escuchamos, hay una buena consideración en línea general de la ordenanza, que ordenó bastante, que obviamente faltan cosas, y sobre eso faltan cosas, o modificar cosas, es que los empresarios no manifestaron alguna cuestión, vinculada con los horarios, vinculada con la temporada, vinculada, porque hoy hay horarios diferenciales, y estamos hablando de época estival, o sea, de verano o de invierno, y eso queda cuatro meses de verano y ocho de invierno, o de temperatura más baja, el planteo es justamente replantear esas temporadas con lapso más amplio, también hubo algún planteo relacionado con el uso del espacio público, y el cierre en determinados horarios, y después, bueno, obviamente que quedamos en seguir construyendo la agenda, sabiendo que la temporada, de alguna forma, donde viene un poquito más el calorcito, entre septiembre y octubre, debiera ser un buen momento como para avanzar con los cambios que vamos a hacer. Bien, Lea, me imagino además todos los días deben tener distinta, más allá de que uno se reúne con, le digo, la asociación de hoteleros, la asociación de gastronómicos, la asociación, digo, cada bar y cada lugar tiene su situación distinta, ¿no? ¿Cómo se llega a unificar esos reclamos, o lo unifica primero la asociación y después lo traslada? Ah, nosotros buscamos respetar la institucionalidad de estas organizaciones, que son las que pasan en el tiempo y perduran, y que también dentro de su afiliado entendemos que conviven las distintas miradas, después ellos tienen que tener una síntesis para después que del Estado podamos resolver con toda la herramienta a la mano. No, está bien, no es que vos te juntás con los 150.000 bares, ellos tendrían que, como con su propia cámara de bares, cámara de gastronómico, ir... Hay algunas propuestas que, de hecho, lo han realizado, y creo que hay un muy buen diálogo también con el Ejecutivo, está Rosario Alemán como Secretaria de la Producción, y el equipo, digo, la reunión en la última fue buena, obviamente con cada uno mostrando sus pareceres, y lo mismo que fue la discusión anterior, tratando de establecer, tratar de avanzar en alguna cosa que hayan quedado por ahí en el camino, pero también sabiendo que en el medio hay un factor, que es el de la convivencia ciudadana, que también debemos respetar. Los balcones, muchos me hablan siempre de los balcones, ¿de acuerdo? Que llegaron, época de pandemia, a mí me gusta cómo quedan, por ahí el que va en el tránsito, por ahí le mete alguna quejita más, menos. ¿Están en discusión? ¿Llegaron para quedarse? ¿Cuál es la situación de las terrazas? Hay una ordenanza, que eso lo hicimos en pandemia, como un guiño del sector también, que eso ampliaba las superficies, la posibilidad de mesa. Ahora sí se está pensando en algunos retoques normativos, en base a la explosión que se ha dado, pero siempre por la positiva, digo, ahí... Pero llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. Los balcones, también se están analizando algunas normativas, en este caso el Ejecutivo con Lucas y Muñoz, respecto a los toldos, los cerramientos, que están muy buenos, a veces hay que medir hasta dónde... O sea, no pasarse, porque si un cochecito no puede atravesar una calle, porque hay un... Claro, claro, tiene que tener la apertura, imagino, para un cochecito, una silla de ruedas... Sí, sí, bueno, esas cuestiones son las que hay que respetar para que no entren en conflicto entre los distintos actores que hacen a la ciudad. Por eso, y sabemos que desde las cámaras son muy respetuosos de los normativos, después obviamente que por ahí cada negocio es un mundo y en ese mundo donde después el Estado tiene que estar articulando individualmente. Pero bueno, ha incoincidido que por lo menos en ordenamiento está un poquito más aceitado, más controlada la situación. Sí, sí, eso lo plantean las instituciones y también la cantidad de reclamos que han disminuido en el llamado del 0800. Eso son algunos indicadores. Obviamente que ahora la mirada también en un contexto económico de crisis muy grande, caída del consumo del 40-50%, los planteos que hacen lo sectorial no parecen alocados, con lo cual si hay algunos retoques para aún generar un poco más de dinamismo y que haya más tranquilidad para los sectores que invierten y apuestan tan fuertemente de la ciudad lo... Acompañar, acompañar. ¿Qué cantidad de...? ¿Tiene más o menos un marco para que la gente, digo, entienda? A mí lo de los balcones, claro, me gusta cómo quedan también. Me gusta, me parece que le da una movida, lo deja lindo. Entiendo que a alguno le beneficia más que a otro por la superficie, por los lugares, por los espacios. Pero no sé, lo planteo para el vecino, usted lo debe tener más claro. No sé si es algo que lo complica demasiado al vecino cuando ya se acostumbran en tal o cual lugar a ir a un balcón. Porque antes era más una queja de algunos vecinos y ya, la verdad, me parece que nos hemos acostumbrado. En lo personal creo que está bueno. No hay mucho... Por lo menos no nos llega mucho reclamo. No hay reclamo. Ni por redes, ni tampoco al 0800. Obviamente que mejor, en todo caso, el vecino que vive, el Indante, capaz que tiene mayor dificultad. Pero también lo que todo el mundo coincide, que cuando hay actividad económica, en los entornos hay también menos inseguridad, hay movimiento de gente, hay otra cosa. No hay oscuridad. Bueno, todo lo que significa que esté movilizado un sector de la ciudad. Sin duda. Elia, estas revisiones hacen siempre que si hay algo que se pueda toquetear de la ordenanza para bien o buscando una mejoría. Están siempre atentos a esto, ¿no? Es algo rígido. Sí, sí, inclusive lo que te decía. Por lo menos lo que planteamos en las últimas reuniones es buscar algunos tres o cuatro puntos que nos podamos poner de acuerdo para ver si entre septiembre y octubre tenemos algunas modificaciones antes de que arranque ya el proceso más de temporada de verano o ya de primavera avanzada. Perfecto. Bueno, Lea, el tema de nocturnidad, saco lo de los bares. ¿Cómo están funcionando el tema de boliche? Capaz que ya me perdí un poco en la era de salidas, Lea, pero ¿cómo va funcionando el tema ya? No, bares, el tema boliche. Esto que vos me dijiste en el arranque, nos preguntan dónde se puede bailar. ¿Cómo viene esa historia? No, a ver, ahí no tengo el número, pero hay varias habilitaciones como PAB. Claro. Son hasta 80 o 200 personas según el lugar y la capacidad del establecimiento. Hay una realidad distinta en el tema boliches. Ahí hay una deuda del Estado y no tenemos que hacer cargo de quienes hemos estado en distintos espacios con alguna obra básica de infraestructura. Creo que eso es parte también de las charlas que tuvimos el otro día en la reunión de nocturnidad, que la expresaron representantes del sector y que debiera ser parte de la planificación más allá de lo normativo, que pueda recomendarla a la Comisión de Nocturnidad para poder mejorar las condiciones. No solamente, sobre todo, los entornos que dan seguridad a los pibes y pibas que acceden a la zona de boliches. Después lo otro, lo de los pagos, me parece que ha sido muy positivo y hay que evaluar eso por lo menos lo que nos ha llegado por distintos lugares y hay que evaluar a ver si no se habilita alguna zona más o de qué manera incentivar porque hoy también la realidad, en Rosario, en Rosario están tres años atrasados respecto a nosotros la discusión. La discusión, mira. Ellos están empezando ahora a discutir nocturnidad y también se da este fenómeno de que los pibes no van a los boliches como era tradicionalmente antes. Claro, han cambiado unos armas normativas, después van cambiando, no por la norma, van cambiando las realidades, ¿no? Es decir, cuando... Yo soy 77, vos ves por ahí. Sí, 78, sí. Bueno, en nuestra época éramos como que teníamos la camiseta de un boliche e íbamos. Sí, yo tenía varias camisetas. Carlos tenía camisetas de todo. Carlos era retromanía, era Carlos. A ver, yo tenía más de uno que de otro, pero ahora los pibes van muy al evento puntual si les llama la atención, a la oferta. Si no, no es que van siempre a un boliche. Y además se nuclean, esto que te decía, fiestas de 200, 300 personas en distintos lugares que a veces fueron a la Ciudad de Santa Fe. Claro, pasa que ya llegan besados ellos. Sí. El consejero me entendió y la locutora no entiende. No, pero dije besados, ¿cómo? Ya llegan besados, ya besaron. Antes, nosotros no lo encontrabamos antes. ¿Sabes besar? No entiendes besar. No saben del sacrificio. Claro, no saben del sacrificio. Habría que cerrarse los boliches. Ahora le arman un evento. Antes vos sabés lo que tenías, pero bueno. Era un desastre, ¿no? Bueno, Lea, bueno, está bueno que lo hagamos, pero está bien esto de seguirla. Yo te preguntaba y uno me dice, si sobre lo de madera que hicieron para el aforo, los locales, bueno, ¿cuándo lo irán a sacar? Ale, cuando hablamos de terraza, hablamos, eso que, ¿viste lo que llevó el 80% de la charla? Lo que me estás preguntando vos. Eso que llamamos terraza, balcone, es lo que vos me decís lo de de madera. No, hoy, hoy, a ver, de esto concretamente, en su momento nos pidieron ordenanza de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Rosario. Fue avanzada en ese momento, si bien ya vi en algunos lugares, pero bueno, ahora es cierto que algunas cuestiones que por ahí, por la emergencia de la pandemia, se avanzó. Ahora hay que tratar de ordenarla en esto que decíamos, que no estorbe en algún caso un vecino, que esté muy afectada la seguridad vial, pero creo que ha sido un avance para la ciudad esa herramienta. Sin duda. Ale, abrazo grande, gracias por el tiempo. Abrazo, negro. A vos, al charla y al equipo.